El mercado de fichajes sigue dando mucho de que hablar y la noticia que acaba de confirmarse es que Gabriel Jesús ha fichado por el fútbol club, si por el Arsenal, el club de Inglaterra rojo y blanco, madre mía, acaba de hacerse con los servicios de Gabriel Jesús del brasileño que llega tras un acuerdo entre el Arsenal y dígase el Manchester City por 45%. Este Gabriel Jesús estaría atado a través de un contrato con el Arsenal hasta el año 2027, madre mía, vamos a ver un poco de lo que acaba de publicar Fabricio Romano a través de su cuenta de Twitter, dice lo siguiente, vamos a leerlo, dice Gabriel Jesús al Arsenal, va allá vamos, términos personales totalmente acordados con su agente Marcelo Piatini, y sus dos socios, Gabriel firma hasta el 2027, está hecho al 100%, quiere decir que el contrato de Gabriel Jesús está hecho al 100%, que se han cuidado todos los detalles para que Gabriel Jesús se sienta cómodo en su nuevo equipo, el Arsenal, madre mía, dice por aquí también lo siguiente, el Arsenal ya acordó una tarifa de 45 millones de euros con el Manchester City, como se reveló el viernes, Edu y Arteta, la clave para el trato, madre mía, este, se va Gabriel Jesús de manera oficial, ya es jugador, dígase, de el Arsenal, madre mía, nuevo equipo de Gabriel Jesús, el equipo rojo y blanco de la Premier League, madre mía, Gabriel Jesús en nuevas aguas, en nuevos aires, deja de una vez y por todas el Manchester City, como otros de sus compañeros que están buscando salida para llegar a un nuevo equipo, en este caso lo hace para llegar al Arsenal. ¡Gracias!